Llegó la hora del punk a la llama evasión. Todo el mundo me los pedía, pero nadie les tenía más ganas que yo. De modo que un buen día me planté en Cartagena, armado de amuletos, cabezas de ajo y agua mineral con gas. Y fue así como logré el feliz desenlace. Con vosotros, sus majestades del Muelle Bajo. Nevermind the Bologs, here's the Cante Bin Rento. Llegó la carta ajena, parece el infierno. Se huele a tu freyao, si no me hierro. Todos los obreros tienen psílicosis, la población sirven para que a luminosis. Soy de Cartagena, soy de Cartagena. No puede conmigo ni la persona negra. Soy de Cartagena, soy de Cartagena. No importa un pulmón y que toca angrena. Había un submarino y se lo llevaron. Quieren llevarse el puerto, las putas se negaron. Los niños llevan máscara, los dios que se mueren. Comemos mis chirones y paella y corazones. Soy de Cartagena, soy de Cartagena. No puede conmigo ni la persona negra. Soy de Cartagena, soy de Cartagena. Me falta un pulmón y que toca angrena. Aquí algo pasa, algo se menea. La gente está nerviosa, arde la asamblea. Aquí ya no hay un duro, aquí ya nadie llora. Se me fería en tu fin, no es para bajar ni para hierro ya. Soy de Cartagena, soy de Cartagena. No puede conmigo ni la persona negra. Soy de Cartagena, soy de Cartagena. Me falta un pulmón y que toca angrena. No puede conmigo ni la persona negra.